Máscara, 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 máscara De niña, de niña De niña, de niña De niña Abresca de ojos enamorados Májate de todas las circuas Voy con mi máscara, máscara de niña, máscara, máscara de niña Máscara, máscara de niña, máscara, máscara Bajo las calles de barrios desconocidos, bebiendo y pensando, pensando y bebiendo Bajo las calles de barrios desconocidos, bebiendo y pensando, pensando y bebiendo Voy con mi máscara, máscara de niña, máscara, máscara de niña, máscara, máscara de niña, máscara Caras abandonadas, insistentes, escupen, maldiciones, e indescente, me fallarán Esto no puede estar tan mal, merezco ser abucheada Merezco permanecer con la cabeza patada Merezco permanecer con la cabeza patada Cuando te escucho Cuando te lo ve Mi vida 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 Mi noche es lenta, la cosa, turbia, la purga y la compuesta Mi noche es lenta, la cosa, turbia, la purga y la compuesta